Desde 1835 que Samuel Morse inventó el telégrafo, créanme, no se habían atrevido a tanto. El debate de ayer, pese al esfuerzo de las candidatas y del candidato y de los moderadores, fue un tributo al invento de Morse. Es más, en este momento es muy difícil explicar el ejercicio telegráfico que vimos ayer, que según pude entender, con ánimo de analizarlo y tratarlo de platicar con usted, primero se trató de seguridad y crimen organizado, después de migración y política exterior y después de democracia y de división de poderes. Se les dio un minuto inicial que fue como un poquito, en donde entendimos algo, y después una bolsa de tiempo de cinco minutos que podían gastarse en turnos máximos de 1.30. Insuficientes los segmentos y también ellos guardaban tiempo para responder a las descalificaciones del dejunto y, bueno, se tomaban respuestas tan irrisorias como de qué le gusta, cinco segundos, ¿no? Las ideas telegráficas yo creo que nos dejaron con dudas y vacíos en un ejercicio de que lo que quiso fue ser dinámico, o sea, sí fue dinámico, pero con ese dinamismo resultó hasta ridículo. Yo no puedo entender cómo es posible que quienes aspiren a gobernar este país no sometan un ejercicio en donde pudimos ver de todo menos una figura que se pueda expresar como un estadista o como aquella o aquel que tomará las riendas de un país en una cuyontura muy compleja, en donde no va a estar el cobijo de López Obrador, que es el pegamento, sin duda, que cohesiona todas las cabezas, algunas muy furiosas, de Morena. No digo que entre las candidaturas no exista quien tenga el empaque de estadista, de mujer u hombre de Estado, pero este ejercicio es el que más eco tiene a nivel nacional. De verdad nos deja, a mí, por el particular, me deja con dudas, con preocupación, más dudas que certeza. ¿Quién ganó el debate? Pues quién sabe, oiga. Para los feligreses de cada uno de los candidatos o de las candidaturas, pues su candidato. Para nosotros los mexicanos, acusaciones, pero fue un torbellino de las mismas y nos quedamos igual. No sé usted qué opina.